Gracias, Amancito. Bueno, yo sé que te encantan y también te fascina verlos. Eso me consta. A mí también me gusta muchísimo, señores, y por eso estoy muy interesada en esta entrevista con Carlos, que ya lo tenemos por acá, nuestro invitado. Trae un curso de tatuajes para todas esas personas que siempre han querido dedicarse a esto. No solo hacerse un tatuaje, sino ejercer esto. Entonces, es un mundo muy maravilloso y Carlos nos va a contar un poquito más de este curso que trae. Bienvenido. Así es, Karen. La verdad es que estoy muy emocionado por el impacto que ha tenido el curso. El día que lo lancé a redes sociales, pues la verdad que hay un pasito. Tuvo mucha aceptación. Sí, un montón. Cuando empieza, cómo es, cuánto vale, esto, lo otro, cuáles son los temas, qué incluye, y puedo hacer esto y puedo hacer lo otro. Y todo esto comenzó, que te puedo decir, Karen, con dos pasiones, mis dos grandes pasiones. La primera, pues, es el tatuaje. Y mi segunda gran pasión es la docencia. Claro. En el transcurso de los años, al dar clases, me di cuenta que había muchos alumnos que no solo, pues, ponían atención a las clases, sino también se interesaban por el rollo del tatuaje. Exacto. Estamos hablando de alumnos de diseño gráfico, de marketing, de arquitectura, entre otros. Entonces, decidí realizar, pues, un curso de tatuaje. Mira, actualmente tengo 20 años de ser tatuador. Entonces, dije yo, ¿por qué hasta ahorita? La verdad es que el tiempo de Dios es justo y perfecto, dice. Te estabas preparando. Exactamente. Y era el momento, y lo decidí sacar. La verdad que ha tenido mucha aceptación. El curso se va a realizar el 16 de marzo, en las instalaciones de Nicaragua Tatu, donde estamos ubicados frente a la Casa del Café Los Robles. El curso tiene una duración aproximadamente de cinco días. Cada día tendremos entre tres a cuatro horas de curso, ya que bastantes temas los que vamos a tocar. Los temas andan en historia del tatuaje general, pero también la historia del tatuaje en Nicaragua, porque muchos no saben dónde inició o con quién iniciaron el tatuaje. Exacto, y porque ahora se ha vuelto moda, tendencia. Exactamente. Entonces, es parte del proceso. Vamos a ver la piel, las capas de la piel, medidas de higiene, el área de trabajo, la práctica. Estoy incluyendo algo que es ética profesional por una cuestión de ética. O sea, estamos trabajando con clientes y hay que tener cierto respeto y el margen, no pasarse de ese margen y entre otras cosas, la verdad. Claro. Me llama mucho la atención, Carlos, que les estás brindando también un kit a ellos, para que puedan hacer bien sus prácticas. De hecho, yo me puse a pensar al iniciar el curso de qué me sirve sacar a un alumno que tiene los conocimientos del tatuaje y sale con un título. Yo creo que sale y no... Y se queda ahí, solo con los conocimientos. Entonces, el costo del curso es de 350 dólares. Dentro del costo ya va metido un kit de tatuaje. Esto implica que el alumno que vaya a recibir el curso ya sale con su machete, por decir así, para trabajar, ya tiene una noción y ya tiene un material para comenzar. Claro, un soporte. Carlos, ¿este curso es por sesiones? Sí. ¿O cuántos días, más o menos? Sí, aproximadamente son cinco días lo que tengo de tiempo, más o menos, para esto. La cantidad, solo son 10 personas. Máximo. Disculpo, es limitado por el tipo de curso. Claro. Ya, yo creo que no daría abasto como para tener una aula llena de alumnos, porque son mesas, tienen que tener un espacio de trabajo cada uno, este tipo de cosas. Lo otro... Y le vas a brindar mucha comodidad. Sí. Lo otro es que es increíble como las empresas me han estado apoyando y es admirable que apoyen este tipo de arte, pues, porque es el tatuaje. Muchas empresas le dan, mira, necesito que me apoyes para algo que tenga que ver con tatuaje. No, ¿y para qué? Exacto. Pero realmente ha tenido un cambio el tatuaje de hace muchos años atrás. Actualmente se ha visto, se ha modernizado, no está aceptado totalmente dentro de la cultura nicaragüense, pero tampoco pretendemos que se acepte, o sea, que todo el mundo es de tatuado. No, que prácticamente los jóvenes se están tatuando más, los adultos también se están tatuando más. Y las mujeres mucho más. Y es importante, Karen, enfatizar de que la mayoría de las personas que están inscritas en el curso son mujeres. En serio, son las que quieren aprender a tatuar. Sí, y la verdad es que tienen un gran talento. Uno de los requisitos es tener un conocimiento básico o una noción de lo que es el dibujo. Y la verdad que... Me parece muy accesible el costo, Carlos, 350 dólares, porque a la una vez que salís súper preparado, creo que lo recuperás de inmediato, o sea, más o menos en cuanto anda un buen tatuaje. Mira, un curso de tatuaje básico anda rondeando como los 1.500 dólares. Claro. Fuera de aquí. Y la verdad es que, a cómo está la cosa, uno se adapta, ¿verdad? Y trata de ser algo razonable con respecto a todo lo que van a recibir y el conocimiento que van a recibir. Carlos, tenemos que finalizar con tus redes sociales. Mencionarlas cómo la gente, si todavía está interesada en ser parte de este curso, ¿qué tiene que hacer? Ok, pueden buscarnos en Instagram como Nicaragua Guión Bajo Tattoos o en Facebook como Nicaragua Tattoos Oficial. Ahí está la mayoría de la información que tiene que ver con el curso. Cualquier cosa, pues estamos a la orden, estamos ubicados frente a la Casa del Café y los esperamos. Ya quedan pocos cupos y van a tener resultados. Viene una nueva camada de tatuadores y tatuadoras. Eso va a estar buenísimo. Gracias, Carlos. Vamos a irnos a una pausa comercial, señores. Ustedes ya tienen la información por si están interesados tanto en hacerse un tatuaje como en aprender a hacerlo. Súper esencial y, bueno, además de moda y tendencia, creo que es algo que si usted quiere hacerlo, ¿por qué no? Aquí, pues todo es aceptado y tolerado. Vamos a irnos a una pausa. Regresamos con mucho más de su revista El Sol es Hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!